Fuerzas mexicanas detuvieron el jueves con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes de la llamada Caravana 2020. Las personas se habían ingresado horas antes de manera ilegal a México desde Guatemala, con la intención de llegar a Estados Unidos. Decenas de elementos de la Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Tapachula, en el país. La tensa situación incluso generó crisis de pánico entre mujeres y niños. Pero la detención de los migrantes ocurrió cuando fueron encapsulados y contenidos a golpes y con gases lacrimógenos, según constató la France Press. Tras ser detenidos, fueron subidos entre empujones a varios autobuses del Instituto Nacional de Migración, que determinará su situación migratoria y eventual deportación. Las autoridades todavía buscan a otras 200 personas que lograron dispersarse a 12 kilómetros del río Suchate, frontera natural con Guatemala. Los migrantes esperaban hablar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del año, más de 1.800 hondureños han sido deportados a su país desde México, Guatemala y Estados Unidos. Por la noche del jueves, el Instituto Nacional de Migración anunció que envió a San Pedro Sula, Honduras, dos vuelos con 188 hondureños. Más de 3.500 migrantes integran la caravana 2020, que salió el 14 de enero de Honduras, que se ha ido engrosando con guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. El lunes fueron detenidas 2.000 personas en situación irregular y cientos de ellos fueron deportados a sus países. México ofreció el fin de semana pasado opciones de refugio y trabajo al sur o en sus países de origen, pero los migrantes piden que les permitan circular libremente por México para llegar a Estados Unidos.